Viene al guardia de rehenes Dos coches, su madre, buenas antenas armados Salga caballero, salga, salga Perros, conches, su madre, hueón Ah, conches, su madre Se fueron, se fueron Mi amigo, se fueron los que a movil ocho, se fueron Se fueron, se fueron, se fueron Se fueron, se fueron, se fueron Se fueron, se fueron, se fueron El vehículo Ya, va a salir por el colchón, si nos troza Molinocho, Molinocho Pero, ah, yo creo El jugo Perros, 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 perros Sonido Falando, me aguanta la agua A la fe, miami Mire que hay que dejar que llegue Algo deances, que hay que... No mueran nada Oye, no mueras nada. No mueras nada. Sí, hay uno así, ¿todo bien? Sí, 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 ¿todo bien? Sí, sí. Lo iba chiquiendo para allá. Oye, vengo llegando con el chondo, si yo le llame a los caras. No, alcanceme, que me devolví. No, si yo metí por acá. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ¿qué serio? Estalleros por afuera de Movistar. Estuvieron alrededor de dos minutos afuera. Amenazaron a los guardias de Movistar. Ah, por el dos, por el uno. Por el dos. Por el dos. Activamos todos los protocolos. Activamos cinco.